Justicia pide en los familiares de la mujer de 80 años que fue brutalmente golpeada al interior de su vivienda en el municipio de El Copey Cesar por delincuentes que ingresaron al parecer para cometer un hurto. Por este caso que ha causado consternación, el próximo sábado los habitantes realizarán una marcha para que el hecho no quede impune. Yo soy hijo de la señora Álida Chinchilla Busto, mujer mayor de edad de 80 años que vivía en el municipio de El Copey Cesar cuando fue gravemente golpeada por unos sujetos que entraron a robarla. Entonces no se sabe por qué procedieron de esa manera. Entonces, ¿qué hicieron? La golpearon muy duro en la cara, ella dice que la estaban hurcando, la estaban asfixiando. Y cuando ella menos pensó le pegan con una licuadora, ahí está la licuadora partida. Es no la cuestión de arriba, sino el motor de la licuadora. Le partieron el motor en la cara a mi madre. Entonces nosotros queremos que se haga justicia. ¿Por qué? Porque eso no puede seguir pasando en nuestra sociedad. Nosotros estamos pidiendo a las autoridades, ya nos están colaborando y sé que van a acoger a esos bandidos, a esos responsables. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Mi madre en estos momentos está en la clínica de alta complejidad de aquí de Valledupar Cesar. Está en la unidad de cuidados intensivos. Está muy grave. El barrio se llama Altos de La Paz. Ella se encontraba en ese momento, sí estaba sola. Pero porque mi padre había salido ese día y no se encontraba ahí. Y mi esposa también estaba aquí en Valledupar y ella no se encontraba ahí. Entonces, se cree que entraron en la madrugada o no se sabe a cualquier hora de la noche. Yo no me encontraba porque es que yo vivo en una finca, en una parcela. Mi padre se vive ahí con ella. Entonces, mi padre quería ir a pasear a la finca. Entonces, yo lo llevé para traerlo a los dos, a los tres días. Y entonces, estos señores se dieron de cuenta que mi madre en el momento estaba sola y procedieron de esa manera. Mi madre es de San José Oriente. Hace muchos años vivía allá en ese municipio. Los vecinos están consternados con eso y están pidiendo que se haga justicia. Porque eso no puede ser así. ¿Cómo que una anciana indefensa, mujer de 80 años cumplido, se le va a hacer algo así? Entonces, eso no tiene justificación. Por ese motivo, la gente de COPEI está convocando a una marcha el próximo sábado a las 4 de la tarde. Marcha pacífica. Donde vamos a tener la compañía de las iglesias cristianas del COPEI. También tenemos la compañía de las instituciones educativas del COPEI, corregimientos y veredas. Tenemos muchos acompañamientos. Van los medios nacionales e internacionales y departamentales. En el momento de los hechos, pues, no se sabe qué estarían buscando. Se presume que es un hurto. Que de pronto estaban buscando, de pronto, no sé, un botín, quién sabe qué, algo, que alguien se inventó, que ahí había algo. O no se sabe, porque es que yo me imagino que un delincuente no debe proceder. Que llegue a la casa y lleve una licuadora, si es que quiere llevarse una licuadora vieja, un abanico viejo, lo que sea que se lo lleve, pero no hacer eso. ¿Por qué? Porque esto es un intento de homicidio. A mi madre, esos delincuentes la dejaron tendida como muerta. Si el delincuente hubiera sabido que mi madre aún se había con vida, la hubiera acabado de matar. Entonces, eso no debe ser así. Por eso pedimos una vez más a la fiscalía. Nos están colaborando, pero esto hay que agilizar más. ¿Por qué? Porque no se puede quedar esto así. Y a los delincuentes le hacemos saber, de mi parte, de mi familia, que están acorralados y los van a capturar. Ya tienen indicios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que para que no se les agrave la situación, ojalá que se presenten a la fiscalía, a la policía, pero que se entreguen. Para que de pronto no se les vaya a ir muy lejos la situación. Al igual tienen que pagar por esto. Y si no se presentan, si no se hacen responsables de sus hechos, van a tener que pagar muy caro. Porque la fiscalía les va a meter agravamiento por eso. Pero ya se los dije. Están detrás de la pista y esto ya va por buen camino. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en tu familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.